El fin de semana no habrá ley seca en este municipio a propósito de la convocatoria de revocación de mandato, confirmaron las autoridades locales. Eric Adam López, director del Departamento de Industria y Comercio del Ayuntamiento, agregó que a pesar de esa decisión oficial, reforzarán los operativos en lugares donde se venden bebidas alcohólicas al por mayor. De ninguna manera permitiremos los excesos de los dueños o responsables de los negocios antes, durante y después del próximo domingo 10 de abril, fecha de la convocatoria social, detalló. De esa manera, consignó al funcionario el fin de semana todo caminará de manera normal. Podrán abrir y cerrar de acuerdo con la normativa correspondiente y sobre todo aún con las medidas sanitarias requeridas, subrayó. Durante los últimos días, los administradores de bares y centros de diversión de la marcha urbana mostraron inquietud ante la posibilidad de no vender bebidas embriagantes previo a la llegada de la Semana Santa. Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.